Esta mañana se registró el hallazgo de una persona sin vida calcinada en el kilómetro 12 de la carretera Cuauhtémoc. Agentes de varias corporaciones arribaron al lugar antes mencionado en respuesta a una llamada de emergencia donde reportaban el macabro hallazgo. El área fue acordonada y agentes investigadores hicieron cargo de la escena del crimen. Los primeros informes indican que la persona se encontraba boca abajo y completamente calcinada. Personal de CEMEFO se aproximó al área pocos minutos después y realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al C4 y realizarle la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima así como más detalles de este hecho violento. Informo para Relevancia Chihuahua, Miguel Chacón.